¡Ey, claneros! Bienvenidos a un nuevo vídeo con el desafío que todos estábamos esperando, el desafío del mortero. ¡Ja! ¡Viva el sarcasmo! ¡Viva el sarcasmo, por supuesto! ¿Qué vamos a esperar al desafío del mortero? Por favor, esperamos el desafío del leñador, esperamos el desafío de la princesa, tío, esas legendarias que parece que están olvidadas. Vamos a darle caña, ya conocemos las cartas comunes, conocemos las cartas especiales, conocemos las cartas épicas. Vamos a hacer un desafío de un día, de que si haces 9 victorias, te regalen, ¿no? 9 victorias son 6, 6 victorias, el máximo, ¿vale? Nos dan 150 comunes, 6 victorias, te den una princesa, te den una princesa, por favor, por favor, Supercell, escúchame, una legendaria al mes, una legendaria, porque de aquí a que saquéis el megacaballero pueden pasar todavía 3 meses y que sea otoño, invierno, estamos en verano, viva el verano, pero de aquí al megacaballero queda mucho tiempo. Bueno, la primera vez que hago el desafío del mortero, ¡vamos! ¡A por él! Venga, claneros, tengo que hacer un mazo, así que un mazo este mismo... este mismo... pues... espérate, espérate que podemos hacer esto... y claro, la gente va a tener morteros, va a ser una lucha de morteros frente a morteros, deberíamos de intentar atacar con otras cosas. Bueno, voy a darle con este mazo al principio, son 6 victorias, no creo que me salga alguien muy tocho al principio, luego, pues pensamos otro mazo, este lo hemos elegido así como... como habéis visto. Bueno, pues... todo el mundo sabe que tenemos morteros, así que morteros vs. morteros, aquí a ver quién es más potente y quién es más listo, ¿vale? Es lo que hay, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Mortero vs. morterito, morterito vs. morterito. Vale, acabo de poner la bruja, ahora que lo pienso, no tengo ningún hechizo y allí sería un rayo brutalmente guapo. Vale, claro, estaba aquí en el vídeo y digo, venga, vamos a darle... ¡Oh! Toma ya el morterazo, guapísimo. Vale, bruja nocturna, tengo yo por aquí, necesitaría, ahora que lo pienso... Vale, ahora el dragón está absorbiendo el daño de la bruja, así que me viene genial. Oye, y ahora que lo pienso, podríamos meter aquí el mortero, que se viene un push guapo de bruja nocturna, baby dragon, murciélaguitos. Mira los murciélagos que se van a encargar, vamos, que alguien mate a esa princesa, que alguien la mate, por favor. Ole, ahí mi mortero, ole, ahí mi mortero. Vale, bien, no creo que haga nada, ahí tenemos el morterazo, voy a poner las arqueras por lo que pueda pasar. Coronazo para Nikido, efectivamente, primera corona. Oye, contra que tenía el tapón abierto. Digo, vamos a celebrarlo. Vale, primera corona, como ya habéis visto, vale, la verdad es que pinta guay. Y ahora viene un bebé dragón. Recordemos que también tiene el gigante, no sé si... Sí, lo llega a poner, perfecto. Bebé dragón por ahí, bebé dragón, bebé dragón. Esbirro rápido y aquí arriba la pandilla de duendes. Vamos, que le dé caña a ese gigante. Dos puñetazos, es lo único que acepto de ese gigante. Uno, dos, perfecto. Bien. Mortero por la otra zona, que empecemos a crear mucha tensión, mucha presión, que no pueda... Que no pueda responder. Ahí tenemos gigante, gigante, perdón, el golem de hielo y las arqueritas. Sí, venga, vamos a poner las arqueritas. Recordemos que tiene todavía gigante, pero bueno, si le atacamos va a tener que defender. Le quedan 55 segundos. La verdad es que el push que hemos hecho ha estado guapo. Mira, 1850. Y él todavía tiene mi torre a 1479. Me acuerdo que tiene la bruja. Vale, allí arriba está la bruja. Pues vamos a meter esto, esto y esto, que le empecemos a dar morterazos. ¡Y toma, cohetazo! ¡Madre mía! Ni me lo esperaba. Acaba de machacar mi bruja. Vale, pero bueno, yo ya pongo ahí mis duendecitos para machacar su bruja. Y bueno, pues muy simple, ya hemos ganado. Vale, sí que voy a mejorar el mazo. Va a haber un minicorte porque realmente no veo un mazo óptimo que no tenga ningún hechizo. Vale, no tengo ningún hechizo, ni tronco, ni zap. Vale, descarga. No tengo absolutamente nada. ¿Dónde vas, amigo? Tú pa' atrás, tú pa' atrás. Vale, bueno, hemos ganado al final. Él tenía cohetazos, tenía bastantes cosas. Se pueden hacer... Yo creo que al tener tantas... No, necesito un hechizo. Necesito un hechizo que apoye morteros como tronco, cositas así. Y tenía el gigante, tío. Podría haber lanzado en cualquier momento gigante contra mi... Uy, no. Si el mazo lo tenemos que hacer aquí. Bebé dragón... Es que tengo un montón de cartas que están chulas, tío. Están bastante chulas. ¿Por cuál cambiamos el tronco? ¿Por el mortero? No, hombre, broma. No podemos. Además, le doy y se me ha ido el tronco. Creo que le voy a cambiar por... El gigante... Es que el gigante esqueleto... O sea, perdón, el golem de hielo... Va guay contra esto. Pongo ahí las tropillas... Uf, los esbirros, los ascuas... ¿La pandilla dónde va bien si me sueltan un peca? Estoy pensando, estoy pensando... Los esbirros... Es que los esbirros tienen más aéreos. Venga, voy a quitar la pandilla. Venga, siguiente jugada. Siguiente jugada. Aquí, mazo pareado. Ahora, luego, vamos... Esta es la única que vamos a jugar sin... ¡Ey, ey, ey! Nada más empezar. Madre mía, va fuerte. Va fuerte el chaval. Vale. ¿Ves lo que yo decía? Hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Y aquí ponemos tronco. Toma ya ese tronco que vale... Que vale por un montonazo porque nos quitamos a todo eso. Y ahora podemos meter nosotros... No, no podemos. Espérate. Sí, 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 sí podemos. Sí podemos. Vamos. Ese morterazo. Las arqueras primero. Guapísimo. Gigante no... Gol en de hielo, que diga. Vale, perfecto. Gol en de hielo voy a poner por si lanza algo. ¡Vamos! Adivinado, adivinado. Y mi espíritu de fuego también. Vamos, corre, 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 corre. Solo necesito uno. Bien, guay. Perfecto. Contra muzo. Le vamos dando caña de la buena. Está la arquera ahí a tope. ¿Vale? Ey, no. Le está dando... Ole. Ha cambiado el objetivo. Las hemos movido. Las hemos movido. Vale. Hemos quitado más de la mitad de la vida. Estoy contento con ese push. Habéis visto que no hay que adelantarse. Hay que ver qué hace el rival, qué no hace, etc. Bruja nocturna. Creo que no va a tener nada. Así que le vamos a meter otra vez el montapuerco. Creo que se ha adelantado en sus pasos. Vale. Tronco de nuevo. Si hace algo más. Esperemos, esperemos. Venga, tronco ya en este momento. Parece que no le ha dado nada. Guapísimo. Ahí llega. Hasta luego. Y eso ya es corona. Primera corona para Anikilo. Para mí. Esbirrito. Uy. Y además tiene los murciélagos. Pues vamos a machacar. Creo que no hubiera hecho falta lanzar los esbirros. Me parece. Me parece. Vale. Recordemos que tiene el montapuerco. Así que bebé dragón. Creo que va a soltar el montapuerco. Es gigante. No, no hace falta. Creo que lo llevo bien, ¿no? Sí. Aguantamos la presión. Aguantamos ese push raro. Es sido raro. Todo hay que decirlo. ¡Oh! No hagáis eso nunca. Nunca, nunca, nunca. Ha puesto el montapuerco cuando todavía no había muerto mi bebé dragón. De verdad, claneros. No lo hagáis nunca. Yo voy a empezar a causar un poco de presión por el lado derecho. ¿Vale? Si sueltas algo. Bueno, voy a soltar del tirón ya mi golem. Perfecto. Se veía venir. Así que rápidamente esto. Para el megaspirro unas arqueritas. Y yo creo que el megaspirro lo machacamos. Bruja nocturna para esto. ¡Ay! Uy, el megaspirro casi da un toque, ¿eh? Y eso no mola nada. Troncazo por aquí que me está dando el montapuerco. Y no me apetece, la verdad. ¿Por qué no hacemos doble morterazo? Esto pinta guapo, ¿eh? Esto pinta guapo. Vamos doble morterazo que le demos caña. Él ha puesto otro mortero. Así que unas ascuas por aquí. Perdón, unos espíritus de... Creo que las ascuas no las estamos echando mucho. Pero sí que me han ido bien al principio. Creo que podemos hacer incluso dos coronas. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís, claneros? Dos coronas. Y no paramos de meter morteros. ¡Ey, ey! Ese montapuerco, ¿dónde va? Ese montapuerco sí que ya no lo dejo. Sí que ya no lo dejo. Que ya queda muy pocos segundos de partida. Y no podemos terminar aquí. Vale. Con mi... Con mi tronco que quita, creo que 96 de vida. Nos podríamos haber hecho la torre con tres troncos. Pero claro, hemos defendido bastante bien. Hemos seguido atacando, causando presión que tenía que defender. Y si no me acuerdo mal, ¿cuánto quita el tronco? Ah, vale. Tengo que recoger. Estoy pulsando y no puedo. Vamos. Por cierto, por cierto, ponerme en los comentarios... No puedo ver las estadísticas. Ponerme en los comentarios cuántas victorias habéis llegado. Si habéis conseguido todos los morteros. Estas cartas gratis que nos dan por 10 gemas. No son gratis, perdonad. No hay entrada gratuita. Y por 10 gemas, la verdad es que yo ahorraría para un gran desafío. Pero bueno, son un montón de morteros. Quien no lo tenga al máximo, pues... ¡Eh! ¡Lagón infernal! ¿En serio? Vale. No pasa nada. Vale. Y bruja. Vale, 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 vale. Tenemos que... Va muy a tope, ¿eh? Va muy a tope. Necesito ahí mi tronco. Ahí está mi tronco fabuloso. ¿Dónde está la bandida? Vale, la hemos machacado ya. Bien, pues... Defendemos. Defendemos con... No, el mago eléctrico. Ahí, bien. Vale. Ya creo que conocemos todas las cartas. Ya hemos visto todo lo que podía lanzarnos. He puesto al mortero en defensa. Nos ha ido bastante bien. Hemos aniquilado a la bandida con facilidad. Y voy a pasar al ataque, ¿vale? Voy... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Corre, corre, corre! El golem de hielo. Vale, de todas maneras estaba el mortero el otro. ¡Oh! Perfecto. Ha dado dos morterazos. Eso me viene genial. Porque ahora yo voy a poner mi bruja. ¿Vale? Y creo que voy a poner otro... No, no doy para el mortero. ¡No! Mis amadas arqueras han sufrido la ira. Vale. Llegó mi momento. Ahora voy a poner yo mi mortero. Ahí lo tenemos. ¡Oh! Rabia del leñador. Eso pinta guay, ¿eh? La rabia del leñador pinta guay. Vale. Contra eso creo que voy a poner unos esbirros o unas arqueras. Estoy pensando... Es lo mismo. Es lo mismo. Así que... ¡Eh, corre! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Uy! Digo, ya verás que fallo mi esbirro. Ya verás. Pues sí, los he fallado al final. Porque resulta que... No lo... Creía que lo íbamos a matar. Y no lo hemos... ¡Ey! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ey! ¡Ey! Vale, bien. Vamos ganando en ataque. 1754. Mi torre tiene 2238. Mi golem de hielo va para arriba. Si no hace nada, raspará un poco más de daño. Sí que hace algo. Bruja nocturna. Vale. Ahora que lo pienso... Hemos quitado la pandilla de duendes. Y la cosa se ha complicado un poco con el tema de las... De los ataques terrestres. ¿Lo habéis visto? ¡Ey! ¡Esa bruja! Esa bruja... Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a poner el golem de hielo que aguante potencia. Que si no, nos vamos a equivocar. O el... El... Está adelantado con ese... Con ese tronco, amigo. ¿Te has adelantado? ¿Qué es con ese tronco? Hmm... Mi mortero ya está apuntando a torre. Esto puede ser tu perdición. De hecho, no está soltando nada. Vale. El mago eléctrico. Preparamos tronco. Vale. Ahí llegamos con el troncazo. Que nos quitamos. ¡Uy! Y ha soltado el leñador. Madre mía. Corre, corre, corre. El golem, el golem. Ahí está mi golem. Perfecto. Que ese mortero siga impactando en la torre. Uno más, uno más. ¡Uuuh! ¿Habéis visto lo que ha hecho? Madre mía. Ese mortero ha valido... Ha valido la pena. Vale. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa aquí? ¡Uuuh! El cementerio en este momento ni me lo esperaba. Pero bueno, tenemos los espirros. Así que eso se lo va a limpiar. Voy a soltar el mortero en este momento. Golem de hielo delante. Tenemos que ganar esto ya sea como sea. Ponemos las arqueras. El tronco en cualquier momento. Esto ya tiene que ser partida para aniquilo. Aquí viene. Aquí viene. ¡Bam! Ganamos, claneros. Ganamos esta. Se estaba complicando ese cementerio en el último momento. Era un mazo raro. ¿El tío no estará utilizando mazos variados como yo estoy haciendo? Bueno, no lo sé, la verdad. Vamos a darle a ver si sale algún mazo guapo. ¿Qué hacemos? Guapo, eh. Es muy, muy... Esto lo cambiaría yo, eh. Esto, de hecho, creo que lo cambiaría... Tío, es que ponen cartas aleatorias totalmente, eh. Pero totalmente. No tengo nada aéreo. Así que si pusiera este mazo utilizaría esto. Tengo aéreo solo, la arquera y el horno. No sé si jugármela, eh. Venga, me la voy a jugar aquí. Hemos venido a disfrutar del desafío del mortero. El desafío que todos estábamos esperando. No, hombre, broma. Ya lo he dicho. Ojalá, ojalá, tío. Un desafío del mago de hielo. Que es una carta que está fuera del meta. Vale, mortero por mortero. Y mi lanzarrocas. Estoy pensando, eh, si poner lanzarrocas. Sí, voy a poner mi caballero. Y ponemos... Estoy pensando, tío. Vale, rayo. Ahí lo tenemos. Dale, 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 dale. Que puedes, que puedes, que puedes. ¡Vamos! Toma ya. Guapésimo. Hasta luego, verduguito. Vale, vamos ganando en daño. Interesante cuestión. No es bueno la choza. Ahora que lo he pensado, el enemigo tiene morteros. No son buenas las chozas. Son buenas las cho... ¡Oh, acaba de regalarme un montonazo de elixir! ¡Vamos! Esos seis de elixir, no sé por qué lo ha lanzado realmente. Pero si yo soy capaz de colocar la choza de bárbaro, el horno y el mortero, eso va a ser imparable. Así que vamos a por ello. Acabo de gastar seis de elixir. Es que lo he visto y digo, ¿qué hace el chaval? ¿Qué hace el chaval? Lo he visto y digo, madre mía, qué loquillo, qué loquillo. Ahí estamos, ahí estamos, croneros. Esto ya está hecho. Esto ya está hechísimo. Con la choza de bárbaro, el horno y un mago de hielo, que no creo que muera, podemos machacar al rival. Vale, tiene una carta que me preocupa realmente. Vale, 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 vale. La tenemos que machacar si queremos hacer algo con mi... Vale, perfecto. Ha puesto otra más. ¡Corre, corre, caballero! ¡Corre, caballero! Vale, bien. Ahí está ya mi mortero dándole a la torre. Perfecto. Acabo de utilizar el... Vale, eh... ¡Oh! ¿Un horno? O sea, perdón, un... ¡Qué raro, eh! La verdad es que utilizan tropas bastante raras. Eh... Quiero que muera ya la choza para poner otra. A ver si me da tiempo. Perfecto. Ahí lo tenemos. Guay. Ahí llegan los espíritus de fuego. Mira, la torre 530 ya. Y acabo de poner otra choza. Vamos a tope. Vale, recordemos que tiene el verdugo. Parece que se ha rendido, ¿no? O voy a esperar a que caiga eso. Y ponemos mi horno. Vale. No sé qué hace lanzando ahora. Eh... Se la hemos jugado realmente, ¿eh? Ha estado divertido al final. Vale, voy a poner esto aquí. Con mis arqueras aquí. Y mi caballero. Vamos. Vamos. Emoción, emoción en el ambiente. No huelo la emoción. Voy a poner otro horno. Madre mía, madre mía. Ahí tiene el verdugo. Menos más que hemos sabido controlar al verdugo. Porque nos podía haber hecho pedazos ese verdugo, ¿eh? Pero pedazos. Porque teníamos la choza. Y sabiendo controlar el verdugo con el tornado. Podríamos haber perdido prácticamente. De hecho, mira. Es que el lanzarroca cuesta tanto que ni lo he puesto. Necesitamos un mazo rápido. Un mazo rapidísimo de mortero, ¿vale? Porque esto no... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Se ha pillado la grabación ahora mismo? No, no, no. Ha ido bien. Creo que ha tenido un poco de lag. He perdido hasta ahí un montón de elixir. Ha tenido un poco de lag. No sé si lo habréis notado. Estaba grabando. Se ha quedado como la pantalla pillada del ordenador. Estoy grabando con un cable. Lo estáis viendo aquí. La ha capturado. No hay capturadora. Lo hago directamente con el ordenador. Y qué raro. Bueno, 100 morteros. Espero que no tenga lag porque no me mola a mí eso. ¿Otro? Ballesta. ¿Probamos este? O le damos otra vez a elegir. ¿Le damos este caña o cambiamos alguna carta? Tiene buena pinta, ¿eh? Es que la torre bombardera son tres defensas, ¿eh? La torre bombardera yo la cambiaría por... No sé si algo aéreo que sea solo aéreo. Como unos esbirros, por ejemplo. ¿Sabéis? Porque ya tenemos esto con la... Sí, creo que así va bien. No, vamos a jugar, clanero. La quinta victoria. Y es alemán. Sí, es alemán. ¿Vale? Vavo contra Aniquilo. Vamos a ver qué hace nada más empezar. Yo lo tengo mal. Nada más empezar, la verdad. No es algo que me... Que me mole las cartas que tengo ahora mismo en la mano. Empiezo con... ¡Golen! Y acabo de quitar la torre bombardera. La mala suerte de Aniquilo. Bueno, estas cosas pasan, ¿vale? No sabes nunca lo que va a suceder. Vamos a quitarnos el mortero ese lo más rápido posible. ¿Vale? Y, claro, necesito... La bruja no sé si tendrá el rayo, ¿vale? Así que hay que separar siempre las defensas. Vamos a darle a ese... Vamos, vamos. Esa me... Esa... Eso cae. Eso cae fácil. Y creo que podemos poner incluso mi ballesta. Creo que podemos poner la ballesta. Tú vas con mortero, yo voy con ballesta, tío. ¡Qué locurón! A quien le diga que en el desafío del mortero yo voy con ballesta... ¡Qué divertido, tío! ¡Ja, ja! Mira, mira, ha puesto una bruja. Espera, 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 que me está molestando esa bruja. ¡Corre! Ahí está, ahí está. Machácala. Perfecto. Joey con ballesta en un mazo de mortero. ¡Bam! Vale. Le hemos tumbado la torre. Sí, le hemos tumbado la torre. Quita 24 dividas, si no me equivoco, a nivel de torneo cada bala. ¿Vale? Así que en primeras coronas para Aniquilo. Guay, guay. Tú vas con... De hecho, es que voy a atacar incluso por la otra zona. Voy a poner mi bomber. ¡No hace nada! ¡Vamos! ¡Hemos ganado la quinta victoria tan fácil! Ni me lo creo, claneros. Ni me lo creo. Además, el bomber siempre da una bomba. ¿Vale? Me encanta el bomber. Que es el bombardero del taller de constructor y mola un montonazo. De hecho, mira. Vamos a jugar a tope. La ballesta ahí. Que se encargue de todo. Ballesta, mortero, con mazo variado. La gente que haya llegado hasta aquí, de verdad, le deseo lo mejor. Lo mejor del día porque, de hecho, la gente que haya llegado hasta aquí va a tener una tarjeta de Android que toca hoy. Toma tarjetazo de Android que vais a tener por ahí. ¡Vamos! La gente que ha llegado hasta aquí lo va a tener. Para vosotros, mis claneros. ¿Vale? Voy a soltar aquí estas cositas. Espérate que me da tiempo a poner otra ballesta. Espérate que me da tiempo a poner otra ballesta. Toma ya, chaval. Voy a echar hasta una captura de pantalla. ¿Vamos? ¡Vamos! Ahí lo tenemos. Ganamos la partida. Bien. Quinta victoria con mazos variados. Llevamos cinco victorias, cero derrotas. Vamos a probar otro mazo y ya terminamos esta partida. ¿Vamos? Rabia, montapuerco, cohete, veneno. Pero, ¿tres hechizos? ¡No, no! ¡Cuatro hechizos! Pasamos. Gólez, no me gusta. ¡Oh! No, no, pasamos. Mazo variado. ¡Uy! Este está chulo. Malquilla para sus morteros. Es que no entiendo bien un cementerio. Es que si yo utilizo el cementerio no la estuviéramos jugando, ¿eh? Hay poca... No, no, no me gustan los dos. ¡Oh, chispita! Vamos a terminar con este mazo. Ni lo voy a ver. No sé ni lo que tenía. He visto el chispita y he dicho... ¡Vamos! Mazo, creo que este es italiano. Vale. ¿Un barril de duendes? Esto no pinta guapo, ¿eh? Esto no... Vamos a ver qué hace el amigo. No pinta nada guapo, ¿eh? De hecho voy a empezar con barril. Tengo veneno. ¿Vale? Que el veneno creo que pilla al... No hace nada. ¡Ah, vale! Flecha, flecha, flecha. Esa es buenísima. Vamos. Vamos. Buena. Vale. No sé qué tiene. ¿Vale? Como no sé qué tiene... ¡Oh! No, 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 no. No, tío. Qué fallo más grande. No he visto el barril. Ha puesto... No pasa nada porque ahora yo pongo el mortero. ¿Vale? Con todas las tropas que hay ahí. Prefiero poner el mortero. Tenemos las flechas activadas. ¿Vale? Oh, qué buen tronco, tío. Qué buen tronco. Todo se ha dicho. Muy buen tronco. Tío, este ha hecho un mazo para dar caña, ¿eh? Pero para dar caña de la buena. Sí, lo estoy viendo y sé que va a dar caña de la buena. Vale, pues... Ha utilizado algún hechizo porque creo que si pongo mis chispitas lo vamos a pasar mal. Creo que si pongo mis chispitas lo vamos a pasar realmente mal. ¿Flechas? ¡Hola! ¡Muy rápido! ¡Uf! ¡Madre mía, la flecha! Han lleg... ¡Dios! Ha sido instantáneo. Vale. Creo que hay que jugársela con chispitas. Sí. Creo que sí hay que jugársela. Creo que va a lanzar el montapuerco. Así que voy a poner el chispitas. Recordad que tarda 5 segundos en cargar. No sé si tendrá un hechizo potente, ¿eh? No sé si tendrá un hechizo potente. Vamos, chispitas. Tú puedes. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Qué bueno eres, chispitas, tío! Vale. Ahora tenemos un problema. Y es que resulta que tiene el mago eléctrico. Ese es el problema que yo estaba contando. ¡Pam! ¡Param! ¡Pam! 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 ¡Nada! ¡No! ¡No nos ganamos! Hemos visto a chispitas. Ha sido una destrucción total. Esto es una locura. Le regalamos la sexta victoria para él. A mí me quedan todavía un par de... Bueno. No nos vamos a rendir. Venga. No nos vamos a rendir. Vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Él sigue... Y es raro, ¿eh? Que los dos tengamos... Que los dos tengamos barriles, ¿eh? Es raro que los dos seamos a barriles. Pero bueno. El chaval se habrá hecho un mazo... Un mazo para... Para contorear. Y la verdad es que lo ha hecho bastante... Bastante divertido. Voy a poner mi chip... ¡Ey! Rápido, unas flechas aquí. ¡Vamos! Ahí están mis flechas. Y ahora voy a poner mi princesa. Ahí está. Ahí está. Lo sabías. Corre, princesa. Dispara. ¡Vamos! 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 Bien. Y no sé... No, va a poner el mago eléctrico. Si es que estoy viendo que va a poner el mago eléctrico. Era... Era de... Era de notar. ¿Vale? Era bastante fácil. No podía poner otra cosa que ese mago... Mago eléctrico. ¿Vale? Creo que podemos empatar todavía, ¿eh? Una flecha. ¡Curre, corre, corre! Esa flecha. ¡Vamos! Esas flechas que valen por mil millones. Creo que... Creo que... Creo que... ¡Vamos! Cinco. Cuatro. Tres. ¡Vamos! Ni me lo creo. Hemos empatado a claneros. Todavía no hemos perdido. Todavía no hemos perdido. Podemos ganar. Podemos ganar. Podemos ganar. Podemos ganar. Por lo menos damos diversión. Damos diversión asegurada. Madre mía, qué locurón. Vale. Tenemos ahí... Creo que voy a gastar las flechas. No, ya. Me he venido arriba. Y rápidamente... Mi chispita es que me ha disparado el tío. Bueno, como he dicho... Y vamos a perder. Estaba claro. Vamos a echar otra... ¿No? Con el clon no me apetece. ¡Trido de mosqueteras! Nos estamos divirtiendo un montón. Mira, globo con gigante. Recolector. Bárbaros. Bárbaros no pinta bien, ¿eh? Bárbaros no pinta guay. Prefiero algo aéreo que no tengo nada aéreo. Las arqueras. ¿Vale? Vamos a jugar con este. El recolector. Y el gigante. Defi do mortier. ¿Este qué? ¿Este idioma? No sé qué idioma es. Pero bueno. Vamos, cloneros. Otra vez se ha pillado. De verdad. Me voy a centrar aquí porque no sé... No sé por qué se pilla. Llevamos 24 minutos grabando. Tengo un montón de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Gole! Vale. Yo acabo de poner un recolector. Pues... A ver. La cosa no pinta bien. ¿Vale? Eh... Pero mira. Ya tengo el mortero. Que podemos llevar al chaval a punta cana. Mira. Con esto... Ahí lo llevamos el bicho para allá. ¿Vale? Eh... Tío. No tengo nada guapo. ¿Qué hago? Voy a lanzar aquí unas flechas. No tengo nada... ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! No me mates. Vale. Bien, bien, bien. Voy a poner mis arqueras aquí. ¡Ey! ¡No, no, no! No. Mi... 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 Bueno. Da igual. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos no ha llegado la torre. Vale. Tengo ahí el golem. Voy a darle caña por aquí. Tengo globo. Es que... A ver. He cogido un mazo súper raro, tío. Pero muy raro. Todo hay que decirlo. Eh... Muy, muy raro. De hecho, que se peleen ahí... No, venga. Voy a poner otro recolector. No estamos en el Isis por dos. Así que voy a poner otro recolector, pero... Venga, lo voy a poner aquí abajo. Que antes me ha fastidiado mucho el golem. Si hubiera puesto el recolector abajo... Vale. Vuelvo a poner el golem. Me hubiera gustado soltar el golem de hielo como antes, pero ya no lo tengo. ¿Qué hacemos? Suelto gigante por la otra zona. Gigante globo. Y paramos el golem con el... Sí, creo que lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer porque tengo ahí un poco de potencia. ¿Vale? Voy a hacerlo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Soltamos esto. Él no... No. ¡Ay! Rápido, rápido, rápido. ¡Ay, mi golem! ¡Ay, mi golem ha ido tarde! ¿Vale? Ahí está el globo. Va a hacer añicos eso. De hecho, llega el mini peca. El mini peca también lo tenemos que solventar. ¿Está enfadado? ¿En serio? ¿Estás enfadado? ¿Por qué te enfadas, tío? Si me vas a hacer la corona. Vale. Eh... Gigante. Que no me quite más vida esa torre. ¿Vale? Voy a poner el... Voy a poner el mortero en defensa. Se está complicando un poco. Me está... Me está comentando, ¿no? Voy a poner mi gigante noble también. Arqueritas por aquí. Que tenemos ahí un mini peca potente. ¿Vale? Mini peca. ¿Vale? Lo hemos parado. Bien. Eh... Creo que podemos ganar en los segundos que quedan. Si hacemos ataque. Eh... Globo. ¿Vale? Rápido, rápido, rápido. Bien. Perfecto. Globo con el monta. Perdón. Con el gigante. Porque él no va a poder llegar a torre. Si nosotros machacamos esto y le damos caña de la buena. Voy a soltar por aquí las flechas. En 22 segundos podemos ganar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dale caña. Bien. 17 segundos. Ganamos. Esto está hecho, clareros. 14. 13. 12. Está hechísimo. 11. No puede hacer nada. Es imposible. Es imposible, clareros. Hemos ganado. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Un saludo para ti, mister. De Gran Scorpio. Aniquilo ha ganado con mazos variados aquí. Y hasta con chispitas y todo. Bueno, con chispitas hemos perdido, pero no hemos divertido un montón. Bien. Aquí termina ya el desafío. Voy a abrir el cofre después de recoger mis 150 morterazos. Ha estado divertido ganando con mazos variados de los que me pone Clash Royale. Que es que además... ¡Oh! Lo tengo al máximo. De verdad, por 750 de oro llevo media hora jugando al Clash Royale. ¡Ja! Bueno, pues nada. Abrimos el cofre. Vamos a ver. Legendaria. No. Verduguito y unos cuantos multiaraguitos. Vale, clareros. Pues esto ha sido todo. La verdad es que ha estado bastante divertido. Mira, otra épica. Espero que os haya gustado. Ponedme en los comentarios si ha gustado este vídeo. La verdad es que no hemos divertido. Yo me he divertido un montón. Y espero que vosotros también. Nos vemos en el siguiente. Y este fin de semana, un montón de directos. ¡Se avecina! ¡A por todas! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Claro! 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 ¡Claro!